Música Pasando por la rocola oí tu nombre y me quedé tomando en esa cantina Llorando por tu querer, llorando porque te fuiste, dejando mi pobre hogar Llorando porque te fuiste, dejando mi pobre hogar Y ahí me quedé dormido hasta que amanecido Recuerdo estar soñando que tú has vuelto a mí Y al ver que era mentira, sigo tomando aquí Y al ver que era mentira, sigo tomando aquí Música Pasando por la rocola oí tu nombre y me quedé tomando en esa cantina Llorando por tu querer, llorando porque te fuiste, dejando mi pobre hogar Llorando porque te fuiste, dejando mi pobre hogar Y ahí me quedé dormido hasta que amanecido Recuerdo estar soñando que tú has vuelto a mí Y al ver que era mentira, sigo tomando aquí Y al ver que era mentira, sigo tomando aquí 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 Sigo tomando aquí